El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, a través de la dirección del Sistema DIF Municipal, realizó la entrega de apoyos del programa Estímulos a la Educación Básica. Durante la primera entrega del programa se otorgaron de manera simbólica un estímulo para 10 escuelas de nivel básico de la capital oaxaqueña, mientras que durante todo el programa serán beneficiados al menos 1.700 alumnos en situación de vulnerabilidad. José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, mencionó que los apoyos se han venido entregando periódicamente año con año. Sin embargo, en esta ocasión se comprometió a incrementar el número de alumnos beneficiarios, ya que ahora abarcará a 2.000 alumnos de Oaxaca de Juárez. Me da mucho gusto saludarles y poder arrancar hoy nuevamente la entrega de estos apoyos, apoyos que se han venido entregando periódicamente desde hace algunos años. Cuando yo tuve la oportunidad la primera vez de ser presidente municipal de Oaxaca de Juárez, estos apoyos se entregaban cada cuatro meses a los niños y a sus familias. Hoy se entregan cada tres meses. Desde que fui presidente municipal, en aquella ocasión se amplió la entrega de estos apoyos a las familias para que trimestralmente 1.700 niños, 1.700 niños en condición de vulnerabilidad reciban su apoyo económico y reciban también la despensa que les permita tener mejores condiciones de nutrición y ayudarse de alguna manera mínima, pero ayudarse de alguna forma para que puedan tener y mantenerse sobre todo en sus estudios. El presidente municipal destacó que aparte del apoyo económico que se les brinda a los alumnos, también se les otorga una pequeña despensa. Con el propósito de reforzar la alimentación de los pequeños y así mejorar la calidad del aprendizaje. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.